Vale. Es que yo no me puse ni que me puse. Escapa y recoge un nuevo objeto una vez. Que te persiga el asesino durante un total de 120 segundos con Bill. Y abre una puerta de salida con David King. Genial. ¿Y esto se puede jugar con mando? Supongo. En Stadia se jugaba con mando. Y en consolas, obviamente. Ya estoy. Es que me he comprado un DualSense. A ver qué tal. La verdad es que... Jugué 15 minutos ayer al... El Hollow Knight y ya está. Es lo que lo he usado. Vale, sí, mogollón de avisos. Vale, venga, nada. Y esto es jugar contigo. Vale, pues yo estoy. Sí, yo también... Sigo con la tipa esta. Al DB10. Porque... Bueno, siempre me puedo cambiar a otro. ¿Qué diarias tengo? ¿Dónde está esto? Es la vela de abajo. El botón del mar. Aquí. Abro una puerta de salida con... David King. Vale, vamos. Ah, pero también tengo la Clodet esta. Venga. Pues vale, voy a quedarme con... Cocto de ti y luego le subo el nivel. ¡Hala! Y esto ya es... Este... Tengo hasta la una y media o igual un poco menos. Vale. Luego tenemos un cumpleaños. Bueno, un cumpleaños ultra multitudinario. Vamos a ser cuatro. Bueno, ¿estáis cumpliendo la normativa? Más o menos. Ah, dale ahí, dale ahí, dale ahí. Voy, voy. Estaba subiendo ahí de nivel. No sé qué habilidad pillar. Tengo que hacer para un personaje nuevo. Hasta. Que va a ser un asesino, obviamente. Deberían poner más baratos los supervivientes. Porque al final el asesino te cambia mucho más el estilo de juego que el superviviente. A mí parece. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, 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 bueno. A ver qué sale de aquí. Yo ni me acuerdo de cómo se jugaba esto. Y con el mando mucho menos. Ah, tenías que haberte hecho el tutorial al menos, tío. El tutorial ya me lo hice. Pero sin el mando. El otro día. Ah, ya. No, bueno, a ver, también puedo apagar el mando y jugar con el teclado si veo que se lía. O dar la escape. ¿Sí? Sí. Uy, qué bien. Hostia, pero esos son caros de cojones. 2.700 y pico. Qué bien. Nunca tuve un portátil. O sea, un portátil, sí. Un PC tan tocho. Sobre mesa que es. Ah, es sobre mesa, vale. Pues, ¿qué viene con? Una 3000, el 3080 de NVIDIA. Mira, sí, sí, me lo imaginaba. Pero bueno, ¿y el portátil? Es un i7 10.700, creo que era. Sí, no me suena. Pero claro, no sé exactamente cuál es ese. Hace tiempo que no miro el portátil. Uy, ese eres tú ya. Sí, pues guay. Pues guay. Ya te perdí. Aquí, detrás de ti. Vale, pues a ver. ¿Esto es un generador? Es un generador. Vamos para aquí. Ah, pues va. Vamos, va. Joder, ya está viniendo. Sí, ya está viniendo. Sí? Calla, calla, calla. No, no. La liaste, la madre. Tranquilo, tranquilo, me siga a mí, me siga a mí, me siga a mí. ¿Por qué no corres? Viejo. ¿Qué poco corres, coño? Menos mal que el tío este es torpe. No. Eso me salió mal. Bueno, yo reparo. Tú repara, tú repara. Ah, miedo. Es el que te vuelve loco. Vale, asunto. Te lo he puesto difícil, ¿eh? Como tenía la misión de que me persiguieras, pues dije, venga, va. ¿Qué pasa? Ahora, ya voy ahora, por ti. Me está rondando, eh, así que repara primero. Sí, sí, estoy, 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 reparo. El cabrón, el cabrón se me va a quedar aquí hasta que me muera. Ah, no, mira, está yendo al edificio central y se va para el otro lado. Ahora vuelve. Me sigue rondando. Va hacia... ¿Eso no es tú? No, es el fulano. Estoy terminando reparado ya. No te mueras, joder. No me muero, no me muero. No. Mala idea, mala idea. Sal de ahí. No. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago esa manqueada, joder? Me metí sin fijarme que... Hay uno reparable. Me metí sin fijarme en que el tío me estaba mirando, cabrón. Me voy a caer. Que no sepas. Y voy a salir por patas. ¡Adiós! Me, 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 me. Estoy izquierda, 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 gira pa' aquí. Gira pa' aquí, ¿a dónde estoy yo? Ay, ¿qué te viene? ¿Qué te viene? Sí, el problema es que me viene, tío. Bueno, pues voy a entretenerlo. No, no, no hay mierda. Me está volviendo loquísimo. Aquí. Lo sigue otra vez, ¿eh? Sí, lo siento cerca. Mierda. A ver, hijo de puta, ahora me sigue a mí. ¡Eh! Me sigue a mí. ¡Ay! ¡Corre, hostia! ¿Por qué me ha hecho? Volverte loco. Lo que hace él. Si llegas a nivel 3 de locura, tienes que pararte un momento a quitarte la locura, si no, no puedes hacer nada. Y en el resto de niveles, pues te va haciendo cada vez más difícil reparar generadores y demás. Y ves visiones y miras las laras. Ah, también pueden, entre dos jugadores, apoyarse y bajarse al nivel de locura entre ellos. Te está llevando, ¿no? Lo está llevando, pero no estoy escapando otra vez, así que... Te persigue, venga, voy a intentar ir detrás de ti. Dime que no me vio, no me vio. No, no te vio. Si se va la sangre y el tío no se fija, que no lo sé. ¿Qué pasa? Vale, me metí en un armario. Hostia, me está dando un error el juego. ¡Oh! Tengo que salir. ¿Qué pasó? Que me ha dado un error el juego. ¿Lol? Y... Sí. Ahora vuelvo. El tío me ronda. Pero tengo que salir. Mirad. Ah, no. Es una visión. Joder, Jesús. Lo malo de estar escondiéndome en la casa central es que estoy escuchando seguido los batidos y me pongo nervioso. A volver. Lo que pasa es que me imagino que no te dejará reentrar en la partida en curso, ¿no? ¿O sí? Sí, debería, si soy yo. A eso es a lo que me refiero. A ver si me deja volver. Ah, pues espero que sí. Y esto hay que bajar. Esto es este, si no, no veo la mierda. Ay. Va, mucho mejor. Ahora veo y todo. Pues no me deja, ¿no? Bueno, pues... Revisa los controles mientras, si quieres, para lo del mando. Que yo no estoy muy seguro de cuánto voy a sobrevivir aquí. ¿Tafa? No. No. Oh, no. Este seguramente sea el que me pille cuando llegue a los puntos iridistentes innecesarios Porque es bastante entretenido lo de volver loca a la gente Es loco, dirás Si Me estás diciendo que hay un generador ¿Payori? Menos mal que el tío este no se está fijando en la sangre Pero si no, te me hubiese pillado Ah, pero tiene mis gritos Que me delata No, no, ¿qué dices? Vi un palet Intenté bajárselo para que no me siguiese Y me parece que era fals Uy, mierda Y yo subiendo al gancho No, no, tío listo Vale, segunda colgada Y veremos si salgo de aquí o no Ah, y aparte estoy al nivel Esto me parece que quería asegurar Está aquí Campeando Pues tal cual Corría el palet pensando lo bajo Y así lo tonto Y de repente desapareció Que putada Puedo ir subiendo de nivel ahora Algo te tuvieron que dar, ¿no? A mis personajes Sí, pero estaba Ah, vale Y antes de dar Me quedo un generador Y de todas formas Estoy muriendo Así que A ver una forma o de otra Y me voy Vale Completé la misión de que me persigan con este fula Bueno Bueno, nueve mil puntos Pudo haber He estado pego Bueno Estoy subiendo de nivel al David King este Vale Terminaste ya, ¿no? Sí, sí Te mando Vale, pues En cuanto me cargue el menú Ahí estamos Sí, da Dame un segundo Puedo seguir subiendo aquí Sí, sí Aquí tenemos Escapa y recoge un objeto nuevo Y lo de abrir la puerta con David King Esto lo tengo muy bien equipado Pues esta la podíamos haber ganado Porque ese tipo tampoco era nada bueno Ya te digo que faltaba un generador El tío lo que estaba haciendo era asegurarse muertos Básicamente Eso fue todo lo que hice Ya estoy en nivel 10 con este tipo Ahora voy aquí a amigos y le doy a unirse al grupo Vale ¿Este qué hace ya? ¡Ay! Cuando presientes que te van a herir Entra un subido mental Pulsa el botón de habilidad activa Mientras corres para impulsarte hacia delante Y durante dicho impulso eres invulnerable al daño Luego te agotas Vale ¿Y ese botón qué? ¿Es botón derecho, supongo? Luego Tus amigos merecen la máxima protección Cuando cures un superviviente agonizante Tu velocidad de curación aumenta un 100% Obtienes un distintivo por realizar cualquier de las siguientes acciones Rescatar del gancho Sufrir un golpe para proteger a otro Rescatar un superviviente aturdido por un asesino Ah, aturdiendo un asesino con el palé Rescatar un superviviente Acerando al asesino con un interno Obtienes un multiplicado acumulable de puntos de sangre de 25% por distintivo hasta un máximo de 100% Hostia, me ha vuelto a echar, tío ¿Cómo? AC ha detectado que los archivos de juego se han modificado Para solucionar, verifica la integridad de caché del juego Puedes encontrar Joder Bueno, sabes cómo se hace eso, ¿no? Eh... Ssss Botón derecho, propiedades, archivos locales, verificar Sí Ah Pues avisa cuando lo tengas Eh, espera ¿El botón derecho, propiedades, dónde? En Steam Encima del... ...del juego Ah, va Propiedades, tienes ahí lo de verificar caché Creo que era en la sección de archivos locales Sí, sí, ya lo he visto Verifying theory, tío, bien fácil Joder Tu sangre espesa se coagula prácticamente al instante No dejas chascos de sangre Los buñones de dolor causados por la salida se reducen un 0% en todo momento Como se nota que es el primer nivel Te permite recuperarte completamente del estado agonizante Vale Tengo que revisar qué es lo de desesperanza Apuesto que no estás Para ver Esto era en... Ayuda de tutoriales El juego Bueno, entonces para... Alienware ese para héroes va a ser la hostia cuando podamos jugar Nada, si el tema es que me tarda unos 40 días en llegar Ah, bueno No, por ver, bueno Aún te llega antes de que podamos jugar, no pasa nada Sí, porque no espero que en 40 días podamos vernos Vale, ya A ver si en verano Desesperanza El superviento tiene daños de gravedad No se le puede curar del todo Con lo que permanece... Gris Vale O sea, este tío cura bien a los demás Y se recupera bastante Pero nunca está curado del todo Pero te pueden curar a ti Del todo creo que no Por lo de desesperanza Bueno Vamos a subir Sí, sí, sube Tuve una temporada que me petaba el fuego 25% Cuando subía niveles Muy bien Justo una cosa que no quieres hacer Sí, sí Ahora muy gracioso Y lo peor es que petaba tan rápido que petaba Antes de que guardase Y cuando volvía a entrar No me había guardado la subida de nivel Entonces tenía que ir subiendo poco a poco Esto básicamente lo que hace es Instalárselo de nuevo otra vez, ¿no? Te vi Te ves Si hay algún archivo cambiado Y esos archivos te los descargan No te lo baja todo entero En teoría No sé Porque la velocidad a la que va Bueno, a ver Son 43 kilos de fuego Vas más rápido que eso Bueno, 38% Sí, espero que sí La verdad es que no he hecho nada Confío en que el disco duro de mi ordenador No se haya roto Es por hoy Es el primero que me da problema Aunque bueno También hace tiempo Que no juego A ningún juego Que esté en el secundario Bueno, dos al 50% Así estamos Estaba una y media Dijiste, ¿no? Sí, por hoy Luego recorta esto del vídeo Que vaya Soy muy vago para editar los vídeos Ya te lo habías Pero bueno Lo valoraré A ver, a ver Yo te digo porque 20 minutos de mirar para nada No va a ser peor No va a ser peor que cuando empiezo una serie Y luego lo paso un año Sin subir vídeos Y luego la retomo Bueno Pero eso Dentro de dos años Puedes verlo todo seguido No es problema Tiene la ventaja De que después Si algún día digo Buah, ¿cómo era este juego? En vez de tener que rejugármelo Ya me lo veo Sí, eso está bien Te ves tus propios vídeos Ah, era así Si ya puedo decir Buah, pero qué manco era Joder, a ver Esta semana que viene Estoy de vacaciones Bueno, me salvo el lunes Y a ver si juego un rato Al Tech Witcher Que lo tengo ahí Yo me pillé En la Stadia El Cyberpunk Que yo iba a saber Que iba a cambiar de PC Y me hubiese esperado un poco Pero bueno Pues sí Al final me quemo un poco Aún así Viendo que Los partes que van sacando Son de 17 GB Y cosas así Pues igual Ni tan mal No, está mal, ¿no? Pero en O sea, ¿lo tienes en estadio? Lo compraste en estadio Sí ¿Y cuánto sales? Bueno, serían 60 Pero en realidad Como le desconté un poco Con las encuestas de Google Pues salió a 54 Así Sí Es que ahora Volver a comprarte El otro 60 Me parece un poco Que va, que va Ninguna necesidad Además tiene la ventaja De que puedo jugarlo en el salón Tirado en el sofá Sí Eso es una ventaja Hombre, siempre tienes una telemación De hecho Cuando va bien el wifi Puedo jugar tirado en cama En el portátil Que a todo esto Me quiero deshacerte del portátil No querrás tú, ¿no? Sí, claro Yo tengo tres portátiles Me quiero deshacerte dos De hecho Yo tengo el El Mac El de jugar Y el de currar Así que no No quiero De hecho igual Estoy pensando en deshacerme De mi portátil Y comprarme también Un sobremesa Con ya Una echada por fuera Como la tuya Yo es que siempre Tenía sobremesas De entre 600 y 1000 Que bueno Este de 1000 La verdad Está resultando muy bien Porque para los años Que tiene todavía Se mueve y se porta Más o menos Pero dije Cago en 10 Siempre tengo el peor De los amigos Y quiero pillarme uno Que diga Dios Ya está Hago todo Dios Estoy puto asco Consta que yo iba a esperar Todavía 2022 Pero llegó Laura un día Y dijo Tu ordenador lo quiero yo Que no quiero el portátil Y yo a ver Si me insistes A ver Si te pones así Pues ya me gasto 3000 pavos ¿Qué quieres que me compre Un ordenador? ¿Qué quieres que me compre? Pues me lo compro Me lo compro Pero No te preocupes Vale Esto ha terminado Está volviendo a validar No sé qué Pero esto ya va rápido Bien Ánimo que tú puedas Ah no Vale Se está bajando 4 files Así que Estos son 1 4 cascados 1 con 3 gigas Ah Con el negocio Muchos Tranqui Que tengo Tengo buena Buena Conex Esto baja rápido 2 minutos y pico Pues nada Ya te digo Es que me había comprado Un portátil Hace 3 años O así Y En la casa en la que estaba No tenía ni mesa Ni nada Entonces me había comprado El portátil Para poder ponerlo En la mesa del salón Y jugar cuando jugase Pero ahora Con esto de la pandemia Y tal Pues me he montado Un escritorio Y una silla Y todo decente Para poder jugar Entonces ahora ya no tiene sentido Lógico Entonces no sé Igual Sí que me caliento Un poco Aunque bueno La verdad es que Para jugar al Counter Strike Tampoco me hace mucha falta No es que Con este puedo hasta trastear Con Con Río Virtual Algún día en el futuro Sí Cuando tengas paz Y Es que ese es el problema De las De las gafas Tengo Tengo un colega que Lo bonito de esta nueva Es que tiene Lo del DLSS Este de utilizarla ya Para Para aumentar los frames Sin Sin sobrecargar Contra la gráfica Y tiene también lo del trazado de rayos Que creo que ahora mismo De lo que tengo Sin ser en Stadia El único juego que utilizaría Eso sería el Minecraft Y eso es muy triste Pero bueno A tope Que más da Ahora ya tienes Un cacharro Que puedas comprar juegos De fliparte Así que Eso sí A ver si este año Consigues hacer Lo que no hiciste el año pasado Lo de Pasar el año sin comprar nada Sí Sí Y bueno Todavía estoy esperando Al Bloodlines 2 Que compré en el 2019 Y aún no salió El 23 de enero Sí, sí Ya lo has cumplido Ese de hecho Cuando salga Sí que tiene trazado de rayos Ahora que lo pienso No me mate, vale No, el vampir no Es demasiado viejo Ah, y aproveché Claro Laura se lleva el sobremesa Necesita una pantalla Entonces por supuesto La pantalla vieja Para ti Entonces No, no, no Exacto Le doy ahí A la pantalla vieja Y ya que la gráfica Tiene más potencia Me pillé No una de 4K Porque una de 4K Para jugar tan cerca Me parece estúpido Pero me pillé una de 2K Pero Además estaban En la misma página de él Al 15% de descuento Justo los dos días Que estuve curioseando Yo lo que me había comprado O sea Es 1080 solo Pero Tiene G-Sync De esto Y 165 Hz Y la hostia La mentita Ahora es que estoy Yo es que leí que Las de muchos Hz Suelen tener Peor color Entonces No priorizé lo de los Hz Pero la verdad Es que ni siquiera Me busqué mucha información Del monitor Busqué más o menos De los que me ofrecía La propia Dell Por comprar todo En la misma página Por rango de precios ¿Cuánto te costó? Eran 400 y pico Pero con la oferta Quedó en 385 Vale Pero es un cacharro decente 144p Y parante Me imagino que el G-Sync Lo tendrá Porque se notan Uff No sé G-Sync son muy caros Bueno Pues si no lo tienen Me da igual Llevo toda la vida sin ellos No, no Que no Eso da lo mismo Pero no Si, si que A ver Con el precio ese que O sea Por cual eso ya debería tener Sí Pero estoy arrancando el juego Vale La 3080 El i7-10700KT Creo que era o algo así Que realmente estoy viendo la diferencia Entre los tres modelos Los que tienen una letra Los que tienen las dos Los que no tienen ninguna Y no vi yo que fuese muy apreciable Sí eh A ver claro Lo que pasa que de sobremesa Depende El K O sea Los K esos son Son bastante bien Luego lleva de disco duro principal Un M2 de un tera De secundario Le puse como agregado opcional Un magnético de dos teras Que realmente pensé Lo que más me acondía Era tener un principal de dos teras Y luego ya en el futuro Pillar otro SSD De lo que fuese Bah pero si tienes un SSD Pero como me conozco Como me conozco Y me gusta instalar mucha mierda Pues al final dije Mira da igual Un magnético y al carajo Aparte Joder que te dije Un SSD de un tera Dijiste Sí Vamos a ver en un tera ¿Dónde va? No no yo estoy ya Y Ah bueno yo no le he dado Ni habilidades Ni hostias De tarjetas de wifi Me daba varias opciones La básica Y una que llamaba Killer no sé qué Que es wifi 6 Que si el modem O sea si el router Fuese wifi 6 Me iría un 50% más rápido Más o menos Pero lo que me llamó Mucho la atención Es que la tarjeta esta Te permite Conectarte por ethernet Y por wifi a la vez Y redistribuir el tráfico Para lo que tenga prioridad Al ethernet Y lo secundario En plan actualizaciones De windows Torrent Si miras así Por el wifi Ah que bien Y dije ah pues mira Me gusta Me gusta Sí No No es mala esa Y Refrigeración líquida La caja se puede abrir Y el panel de discos duros Y tal Se mueve con una bisagra Dejando a la vista Toda la tarjeta Eso la placa base O sea que es bastante manejable Pese a tener la refrigeración líquida O sea no sé Me pareció bastante bien Que decían mis compañeros Pero tú tío Eso es muy caro Para las piezas que tiene Y no sé qué Y no sé cuánto Y a ver Yo buscando solo la CPU El M2 La grafica El tema De que te buscas una 3080 Y lo pasas mal Para encontrarla Ya claro Porque está Todo el mundo flipado De hecho A ver si tengo suerte No pero bueno Al final Lo salen Estuve dos días Estuve dos días buscando Fozando y tal Y uno de los días Que volvía me decía No nos quedan 3080 Así que te vamos a poner una 3090 Uy riquísimo A ver Cuando hice el pedido No me lo puso Pero son 40 días de espera A ver qué pasa Si me dan una 3090 No voy a protestar tampoco No No Vale Efectivamente empiezo cascado ya Ese eres tú El que está cascado Entonces estoy yo a tu lado Vale No veis Hola Hola Ah repara Vamos Ay mierda Ahora yo Esto es falta de entrenamiento No es que además No sabía ni a qué botón Tenía que darle Ahora sí que estoy Encuentro con el mal Joder Torpe Tenemos la suerte De que está persiguiendo A su obsesión Si A uno creo que lo han trincado Ya Está herido solo Lo que pone alrededor Es que es la obsesión Le da ciertos efectos al tío Viene Aún está lejos Si está persiguiéndolo Pero es que ese mamón Viene por nosotros No si Ahora viene Si Todo trincado Uy Ese no me gusta nada Ese si no es muy mamón Ese es el que se teletransporta Si si No bro No vengas a donde mi cabrón Voy a ver si ayudo a este tío Ah y un por encima tío El rasgo de que cuando Pilla a alguien Sack lo que voy Bloquea los Los generadores un rato Si te pides La has liado, si A ver tío, quédate quieto ¿Por qué no? Ahí está Es que cabrón Te ha pillado Pero no te coge Si, me ha cogido ahora Y me imagino que al mismo gancho, ¿no? Ay, sí Joder, pues casi lo tenía ya reparado Va por vosotros Si vienes hacia mí, te curo Vente aquí a la esquina Qué bien, me estáis curando los dos a la vez, perfecto A top Está... Relondando el generador seguido Estamos luchando juntos Ah, ya me aspiré para otro lado, ¿verdad? Voy a buscar otro generador Vale Aunque ese estaba muy guay Estoy... a ver si lo acabo yo rápido Claro, estoy aquí en el otro ¿Qué ha puesto? Para... Sentido alterario, ¿no? Sí Vale Lo reparaste ya, ¿no? Sí, sí Eso era yo Perfecto Dios, qué de ruido hace esta va Pues teóricamente tengo reducción de ruido Jajaja Pues no paras de agriptar Es una reducción del 25% Tampoco... Cuando suba más nivel me imagino que lo reducirá más, pero... De momento... Lo saciado A ver, ahí lo tenemos ¡Vamos! Vale Bueno, sigo en este sentido Voy por el maíz Yo voy a ver si rescato a ese que está tirado Es que no solo no lo ha enganchado Esto sí que lo llevo lejos Sí, lo llevo lejos Vale, aquí veo a otro Que está reparando a este tipo ya Mierda, hostia Ah, que éste tenía el turno, no lo usa todavía, joder A ver, tía, te paras para que te pueda curar Pero como... ¿Cómo te metes ahí, loca? No me gusta lo que ve... Ah, vale, esto lo enganchó en dos Lo acabo de enganchar a uno, eh Mierda, viene a por mí Viene a por mí Viene a por mí No me ha visto Uff Que me está rondando muy cerca Ah, no, se pide, se pide Y el otro enganchado le queda al pocket Sí, está yendo para allí Voy a intentar acercarme hasta allí Que estáis en un sátano o algo así Estábamos en el sátano, no sé La tía se fue esconder al sitio más jodido de todos Pero... Parece que no vino Así que... Me pundo Voy a este a ver si me... Calla, hostia Bueno, parece que cerca no está Ah, por aquí Eh, corre Vale, por ahí ya fuimos Mierda Bah, soy subnormal ¿Qué pasó? Que le estoy fallando todo el rato a la cura Ah No sé dónde está el tío Creo que este tenía lo de lurkear Si está en posición de... Merodear o como se diga No hace sonidito Así que fíjate bien Visualmente De los alrededores Acabo de asustar a un cuervo encima Vale, ahora lo estoy... Sí, lo estoy viendo ¿Lo estás viendo tú? Vale, ¿dónde estás? Eh... Creo que se fue hacia la máquina esta de pillar trigo Entonces estoy en la otra esquina Vale, yo sigo por aquí a ver si encuentro algún Vale, estoy en la puerta de salida ya Y aquí está el último Joder, soy idiota Bueno, entreténlo por allí Que siga contigo Vale Golpeó a la tía esa pero por algún motivo... No le colgó Viene por mí Viene por mí Lo estoy viendo A lo lejos Está donde la cosechadora Recogiendo a la tía Se la ha pillado Se la ha pillado Sí, se la ha pillado Vale, vale, pues sigo aquí entonces Y la está llevando al gancho Ay, no puedo ahora Me lo maldicho Claro, la mierda esa que te decía Lo que bloquea los generadores Vale, ya está Ya puedo seguir reparando Ya puedo seguir reparando Vale, ya está Le doy un poco Dario un poco Dario un poco Dario un poco Dario un poco Bueno, voy a ser lo largo Quiero joder un gancho para que no la colgase Si la tía estaba más a la que viene Si Sí Voy, voy a por ti ahora. Vale, ya estamos. ¡Ah, hostia! ¡Uh! Sí que estaba en modo lurker este cabrón. Sí, ya te dije, es un mamón. Hay que cuidar. ¡Ah, es con la E lo de correr! Vale, vale, vale. ¡Hijo de p***! Aún aprendí ahora cómo se hacía lo de correr. Tío, no me persigas tanto porque no me vas a poder curar. Así que... Se abrió la puerta ya. Ya. Pues yo estoy aquí colgado. Ya voy, ya voy. Creo que no sabes cuál de las dos se abrió. Creo que es esta la que estamos aquí, eh. Sí, es esta. Estoy fuera. Pues al... ¿Quién falta? El... Ah, vale. La tía este. Porque quiere ella. ¡Ole! Tres logros de golpe. Maravilloso. Sí. Un espectáculo. Fue buena partida, eh. Sí, sí. Sí. Ha dado... rescate a tres supervivientes con el gancho de Cloret. Perfecto. Continuar. ¡Ey! ¡Bah, qué pena por audacia! casi saco la de 5.000 en todos los puntos altruismo 8.000 ya no podía subir más objeto perdido, objeto obtenido, y hostia ganamos una macho, que bien vale, a quien le doy que me gustó, yo creo que fue fula nuestra ¿no? No sé, ya lo que voy a caer aquí. Y a Evaristo, porque es colega. Perfecto. Las diarias abajo, rituales diarios, la velita, como te dije antes. A mi me queda la de abrir la puerta con David King, así que seguiré con esto. Con el mando no me sale. Ah, sí, rituales diarios, a la izquierda, vale. Abre la puerta, a ver, sí, abre la puerta con David King y mata a un superviviente con la cazadora. ¿Puedo cambiar una, no? Sí. Voy a quitar la de David King. Una al día puedes cambiar. Vale, pues nada, algo con la cazadora, que debe ser una malvada. Bueno, pues sigo, yo estoy listo. Lo que no sé es si te lo voy a dejar jugar con la cazadora, conmigo. Tendría que ser una personalizada para eso. Claro. Sí, no, no pasa nada. Sí, en algún momento tendré que jugar alguna partida de malo. Hum. Invoca el ente para crear dos cofres más. No, mejor no. No, mejor no. Bueno, buena partida, ¿eh? Estuvo... Para hacer... Yo como ese tío suelo perder, ¿eh? Estos esperando por mí, no me doy cuenta. A veces pasa. Sí, es que ese tío me pilló sin... Vamos, iba yo tan tranquilo por ahí mirando para los lados y de repente, ¡pimba! Enfrentarte al pueblerino. Está equipada una motosierra. Vale, el pueblerino tiene lo bueno de que la motosierra, igual que estés a tope, te tira para abajo. Sí, lo entiendo. Quitando eso no tiene mucha... O sea, no tiene más cosas especiales. Tiene un rasgo propio, que no sé si lo tendría equipado o no, pero ser es de él, que hace que sea inmune a las linternas. Que puede llevarlo o no, pero bueno, ser es básico de él. Y el resto, pues, no tiene mucho más. Mira que había algo. Anda, pues sí. Joder, y tanto. Ahora, venga, a curar. A reparar. Ya está. Y viene por ahí. Vendo por ahí, es que no lo veo. Por delante de ti. Te viene en la espalda. No lo veía, macho. Ya. Va... Sale. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Vuelve, vuelve. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y se tira... ...hasta la izquierda. Te curo, ¿no? No, no puedes. Este no puede tener más amor que este. De no tener brújula es muy difícil para indicarte dónde está. Ya. Viste que tenemos un cofre allá al lado. No. En la dirección en la que miro yo, un poco a la derecha. Vale. Si te quedas sin objeto, puedes abrirlo y coger lo que hay adentro. No tengo objeto, así que lo voy a pillar. Lo voy a pillar. Vamos. Ah, que este está reparado ya. Esto. Voy a ver si ayudo al que va a colgar ahora. O al que va a colgar ahora. O mientras cojo a este chisme. Ah, vale. Que no es ese. Ah, es un mapa. Nunca supe bien cómo se usa. Dice algo de leer, un mapa, pero no. Yo estoy apretando aquí un botón. Espera que te cuido yo. Déjame curarte. Vale, he leído un mapa, pero no sé de qué vale. En teoría es algo así como que ficha los sitios cercanos que tengas y luego, cada vez que lo actives, te lo resalta. Es un objeto que a mí me salió pocas veces y no tengo miedo. Estoy en sentido horario con respecto al último sitio donde estábamos. Vale, aquí hay otro cofre. Vale, aquí hay otro cofre. Vale. Calla, hostia. Ahora te quieta. Con uno y dos en el teclado puedes hacer gestos. No sé cómo el... Oh, viene. Con el mando. Que me viene con la motosierra. Sí, sí. Ay, me ha cazado. Con el suelo te vio. Ya, ¿por qué no me dio con la motosierra? Ahora sí que me ha cazado. Hijo de puta. Váltame, hostia. Hijo de puta. Va ahí. Ah, vale, ya está. Es out. Vale. Joder, menú, si te puedo dejar, Tomás. Sí, o se ha trincao. Ha trincao a una. Si te quedas aquí ya te curo aquí. Que total está lejos. Ah, dale. Sí, la trincao allá abajo. Como tiene que dar la vuelta para subir. Sí, sí, está viniendo, eh. Viene. Ah, no, le está dando patadas al generador, sí. Y se pira. Se pira. Vale. Sí. Está rodando la otra. No sé qué está haciendo. Está por el campo de maíz. Yéndose para el otro lado, no por donde nosotros. ¿Esta tía por qué está haciendo eso? Se está quitando la vida. Voy a intentar reparar esto. Bueno, tú entretenerlo. ¿Qué? Sí. Bien entretenido. ¿Por qué? A mí no me había colgado. ¿Por qué me puso directamente en este estado? Por los motosierra, igual. Tiene que tener alguna mierda que le permita hacer esto, porque no es normal. Mierda, tío. Estás ahí al lado. ¿Te va, eh? Sí, sí. ¡Uy! Que le he saltado hacia él. Soy gilipollas. 25% de vida. No, no ha trincao. Ah, esta va a acabar mal. Va a acabar mal. Joder. Pues empezamos bien, ¿eh? Una pena que el final vaya a ser malo. Venga, tú. Corre, que me voy. Corre, que me voy. Por Dios, sácame de aquí. Sácame de aquí. Al límite. ¿A te tricaron? Yo estaba a puntísimo de morir. ¡No! ¡No, joder! ¡No! Que yo estaba bien. ¡No! ¡No me cojas! Ya está. Me morí. Pues sí, tú te moriste. Yo me morí también. ¡Qué pena! Sí, de hecho. Me ha morido. ¡Qué pena! Hostia, pues sí. Nos quedaban dos chines. Qué poco faltaba. También te digo que es que creo que nos enfarzamos. Nos ofuscamos con este. A ver, yo el tío de estas especialidades es rescatar gente. Que le da más puntos de sangre, entonces. De hecho, altruismo casi maximizado otra vez. Bueno, 22.000 por la partida. Not bad. A ver. Ah, ¿y no llevaba nada especial él? ¿O es que no nos lo enseña? Igual no nos lo enseña. Porque... Bueno. Venga. Una más y lo dejamos. Venga. Me están diciendo... Los colegas que están jugando al Counter Strike me están diciendo... Pues a los que no os habéis jugado os habéis perdido un 16-1 que nos han metido. El otro tenía World Hack. Fijo. Perfecto. No suena muy dulce. Perfecto. Es justo lo que quería saber para no arrepentirme de estar jugando a esto. Es justo lo que quería saber para no arrepentirme de estar jugando a esto. Vamos a poner a este. A este, como a este, como a este. Enfrenta... Enfrenta... O fest. Skins, skins, desbloqueables Enfrentarte a la enfermera Uh, esta atravesa cosas, ¿no? Sí, es la que se te deporta Especialmente vulnerable a la linterna Cosa que no tengo Yo tampoco Pero bueno Voy con el botiquín Joder, qué rápido cargo Si vuelvo a estar a tu lado, ¿no? No te he visto, pero... No, vale, no, si no estoy... Vale, es que hay otro que es igual que tú Yo estoy en medio de unos poncos al lado de una caballita Ah, este era este Esto es un tolerador ya, ¿no? Sí, pero estamos todos aquí Bueno, yo creo que me voy a pirar a otro lado Bueno, bueno Sí, yo estoy en... Uh, uh... La tengo aquí Si la tengo aquí No me jodas, hombre Bueno, pues trae, que eso te apuntes Si consigues que no te coja Sí, bueno, no es... Es fácil que me pilles Lo bueno en esta zona es que tenemos muchos generadores cerrados entre sí Eso está muy bien Fueltame, hija de puta A ver dónde te cuelgo Pues no sé, pero estoy cerquita de... Ay, me colgó ¡Qué cabrona! ¿Y atrás de este, arriba? ¿Estáis a la carta más? No sé, un poco Ah, sí, sí, estoy aquí detrás del árbol Ah, sí, sí, estoy aquí detrás del árbol Ah, sí, 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 está aquí a la derecha Lo que no sé es por qué no le escuché el radio La voy a pasar fugazmente Si tú te piras por ahí, yo me voy a pirar un estando No, no, te sigo, te sigo En teoría, cuando la escuchas gritar, es que se va a teleportar Sí, vale, bueno, pues entonces vamos a intentar encontrar un generador ¿Estás ahí, no? Voy, voy Vamos ahora a poner Vamos ahora a aprovechar Vamos Sí, pero me la suda Sí, pero me la suda Me ha visto Vale Pues yo voy a por el otro Hostia, me ha visto Y estoy a su lado Uy Ay Si estoy justo detrás de ella No Le metí en la cabaña Le metí en la cabaña Ah, poder Me ha vuelto a trincar Uf, pues yo estoy en la mierda ya Me engancha otra vez ya Eh 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 Estoy yendo hacia ti, eh Hay un... hay un generador que joder Vale, creo que va más gente hacia ti, así que voy a pararme en el generador Vale ¿Y esto por qué? Ese creo No me gusta demasiado, pero bueno A ver, estaba yendo delante de mí No, está ella aquí al lado, eh Yo estoy muerto, eh Ya, de hecho estoy muerto, sí Pues... ya que es la última partida, si quieres observa a mí Sí Está viniendo hacia nosotros Tengo una simpática habilidad Y se activa Se activa cuando mira hacia mí Y es simpática Si Quieres que no Porque sé cuando está viniendo Desde distancia Es la habilidad esta que tiene el icono del bate, no sé si la están viendo Sí Pues cuando los enciendo es que están mirando en mi dirección Ah, que bien Y luego la que tiene el 2 Es la de... Ayudar a gente A bajar de la de gancho, claro Que me da más puntos, tanto más veces lo hago Sí, está entretenida con el otro que es como tú Así que... Vale Ese no le iba a curar Y luego me fijé que estaba sangrando Y dije, ah coño, que no lleva la habilidad No Y ahí fue cuando lo curé Y se ha librado, eh No sé, no como yo No, tú Estoy forzando duro ¡Adiós! Sí, te he trincado, pero... ¡Ajajaja! ¡Corre, Forest! No, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? No tienes ni idea No, no, no estoy ahí, eh Parece que sí, pero... ¡Ajajaja! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡No me ves, no me ves! Bueno Si los demás aprovechan bien mientras me engancha Para activar el generador que falta Es la primera vez que te engancha, ¿no? Sí, 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 sí Alguien no me había cogido Sí Está reparando el generador que falta Tarda un ratito Está recién Recién Oh, mira, ahí estáis los dos Pero está siguiendo a mí, está siguiendo a mí Está siguiendo a mí, mierda Sí, está siguiendo a mí ¡Mierda! Hazme caso, ¿no quieres hacer eso? ¡No! No, pero no te metas ahí, cabullo Ya lo sé, pero es que... Me iba a pillar igual, así que... ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Me he perdido? ¿Se ha rayado? No Ah, no Ya era mucho Bueno, ¿qué quieres? Les doy tiempo He hecho claro Dos generadores ahí, ¿por qué hay dos? Hay siete en total, creo Y hacen falta cinco Ah, vale Uf, a esta tipa le acaba de trincar Pues el generador que estaba reparando ella, el que está justo donde están ellos ahora Ese se repara toda, hostia Y el otro lo tiene casi reparado también Pues... Aprovechando que no sangro, me voy a quedar aquí un rato hasta que se vaya Si es que se va Mi objetivo ahora va a ser... Sobrevivir Porque... No me puedo permitir otro gancho Vale, ya está Sí, sal, que no está A ver Vamos, coño Tío, eso ya es mucho más rápido que tú, chao Tendrá bonos de correr Mierda, hombre ¡No me jodas! Buenísimo Soy un junco, soy un junco No, no existo Que es lógico porque su objetivo es, ahora mismo Campear las salidas, pero... No, la salida ya está campeada y el otro ya ha abierto Y para mí que se va a pirar y os va a dejar Hay dos salidas, así que... No me ha visto Sí, de hecho, se está pirando Que os follen Ahí os quedáis, brincao Ah, no, no, está volviendo ¿Dónde? No me ha visto, no sé No me ha visto No he visto No he visto No he visto No he visto por partido. Si es más, yo me parecería muy red. Bueno, si ahora forcejeas, tiene que encontrar otro gancho. Sí, eso sí. Por eso me quedé ahí. Pero, no, está muy cerca. Nada, bueno, estuvo bien. Y el otro se escapó, el muy cabrón. El otro se escapó, sí. Uh, uno de equipo. Bueno. El escapó. Y nos has cazado a los tres. No, estuvo mal. Bastante detenido el juego este. Sí, sí. Lo que pasa es que se nota mucho el bonus de poder estar hablando y decir a la gente, voy por aquí, voy por allá. Hombre, ya. A abandonar el grupo. Lo que no es... Me quedo a 27 de poder desbloquear el siguiente asesino. Bueno, pues otro día. Sí, ya quedaremos. Consta que los dos tienen pocas habilidades equipadas y todo. O sea, venían muy a pelo. Chome, porque yo aún no he... Yo solo he ganado una partida. He jugado... Pero me refiero, tú eres el segundo que tenía más objetos equipados. Los otros dos tenían una única habilidad y uno de ellos una caja de herramientas. Y ya está. Ya, pero a lo que me refiero es que esto te emparejará con Peña, que... Ah, de nivel similar. Supongo, digo yo. Supongo, sí. Tenía rango 14 de superviviente. O vicio mucho estos últimos días o... Porque se reinició hace 10 días el rango. Bueno. Empezó a jugar hace poco, sí. A saber. Otro día más. O sea, lo que no me he fijado es si vibraba el mando o no. Ah, eso ya no te sé. No sé si da feedback en ese sentido. Sí, en teoría debería. No, bueno. Cámara gestos... Como mínimo, vibrar cuando te pegas un hachazo debería, ¿no? Sí, lo que pasa es que no, no me he fijado. No sé, en las opciones de mando... O sea, de mando de controles, no lo veo, pero claro. O sea, no veo nada al respecto, solo le mando. Bueno, eso, otro día más.